Como vimos, continúan las medidas establecidas por el COE Nacional. También habrán operativos para que éstas se cumplan. Y nosotros siempre insistimos en esta invitación a la conciencia y también la responsabilidad, la corresponsabilidad que tenemos todos los ciudadanos para que este 31, pues todo sea en favor de nuestra salud y de nuestro bienestar. Y bueno, vamos a cambiar de tema y en este momento nos vamos a Cuenca porque tenemos más artistas desde allá. Ahí está nuestro querido Javier Ney, un gran exponente de la música urbana allá en Cuenca. Qué lindo tenerte, Javier, te extrañamos por acá, no nos has venido a visitar, pero bueno, cuéntame cómo estás por allá, qué tal este 31, cómo lo vas a celebrar en tu casa y con tu familia. ¡Epa, qué belleza! Qué belleza poder saludarlos por fin, aunque sea así de lejitos. De lejitos, pero el cariño ahí está, ahí está el calorcito. Eso, eso, yo creo que ya llegará el momento de darnos un abrazo en este año que yo siempre digo, no lo calificaría como bueno ni como malo, sino simplemente un año diferente, un año de mucho aprendizaje, yo creo que para todos. En mi caso, a mí me ha ayudado a conocerme mucho más, a valorar lo realmente importante, el hecho de tener a mi familia sana, el hecho de tener salud, que yo creo que son cosas que antes no valorábamos tanto y que hoy por hoy las estamos valorando mucho más. Entonces, feliz de estar acá, feliz de poder verlos así, por la pantalla, yo también te estoy viendo ahí, todo bronceadito, todo como que estuvieras aquí en Guayaquil. Acalorado, acalorado. Acalorado. Javier, cuéntame algo, ¿tienes alguna cábala o algo especial que hagas los 31? En mi familia sí somos como de cábala, por ahí tengo una tía media loquita que sale a correr así a la vuelta, con la maleta, la vaina. Nosotros sí somos de abóxer amarillo. Eso te quería preguntar. De abóxer amarillo. Es que eso te quería preguntar, ¿pero lo tienes ahorita para que lo muestres así como Marcelo lo mostró hace un momento? Marcelito lo mostró, Marcelito lo mostró. ¿Lo mostró? No, no me lo puse ahorita, pero es que uno guarda el nuevo como para ponérselo despuesito. Así, pienso igual, pienso igual. Así que bueno, después de las 12 uvas se pone el bóxer amarillo y el rojo para el amor. ¿Cómo está el corazón? ¿Sabes qué? Muy bien, muy bien. Sabes que estoy contentísimo, estoy tranquilo, estoy feliz. Hace un año, como te dije, de mucho trabajo, de muchas cosas nuevas, de personas nuevas y eso me tiene contento y feliz. Qué bueno, te vemos súper bien, Javier, de verdad. Oye, cuéntame proyectos musicales para el 2021. Muchísimos, muchísimos. Cuéntame algo, algún. No paramos de trabajar, en realidad no paramos de trabajar todo este año. Lanzamos mi última canción que fue Dime, que la lanzamos hace un par de meses y ha sido una locura. La canción está en Spotify como con 100 mil reproducciones, el video tiene como 200 mil reproducciones en YouTube, sé que está sonando muy bien en las radios. Este año además pudimos firmar con una empresa muy grande con la que estamos trabajando. Entonces, han sido un año de muchas cosas positivas y el próximo año se viene música, pero hasta morir. Vamos a sacar como siete canciones. ¡Qué bien! Se vienen featureings con muchos artistas, entonces estamos contentísimos. Tú sabes que aquí tienes las puertas abiertas, te queremos un montón. Ven y visítanos también acá en Guayaquil para bailar, para disfrutar. Y por supuesto que estás solito en Cuenca, pero tranquilo, que acá vamos a bailar contigo. Y nos vamos con esta canción, esta canción que es el número uno. Perdóname que te interrumpa, esta canción, o sea, sí la puedes bailar, pero tiene un problemita. Es que si uno la escucha y estás como en un piso alto, puedes botarte ese piso alto. ¡Ay, no me digas eso! Automáticamente te da ganas de tomarte un traguito por ahí, porque es como para cortarse las venas. ¡Ay, no me digas eso! Pero no, aquí no hay ni piso alto, no hay ni traguito. Y estamos con buena vibra, así que no va a hacer ese efecto. Vamos a bailar con el viejo, lo que queremos quemar es todo lo malo, así que tú tranquilo, Javier. Te acompañamos entonces, te mandamos un abrazote súper fuerte y un feliz año para ti. Un abrazo para ustedes también, bendiciones para todos, para Marcelo, que lo disfruten mucho y que sea un año lleno de éxitos y de bendiciones. ¡Vamos ahí! ¡Ay!